Estoy segura de que algo anda mal. ¿Por qué vino a la inauguración? ¿A qué viene esa actitud tan falsa? ¿Por qué lo estará haciendo? Te estaré vigilando. No lo dudes, Emredivit. Cuando cometas el más mínimo error, entonces ya lo verás. Pero hija, ¿sabes qué hora es? Acuéstate. Sí, mamá. Pronto iré a la cama. Oye, estuvo maravilloso, ¿no lo crees? Creo que todo salió bien. Ah, mamá, tú lo que quieres es hablar. Pues sí, todo salió perfecto. Además, es algo muy positivo. Quedó excelente. Ay, Sun es una pía. Está que se muere de envidia. ¿Sabes que ahora se dedica a hablar de ti y de tu hermana? ¿Cómo que se dedican a hablar? ¿De qué? ¿De ti? De tu hermana. De Jan. Y del señor Emre también. No se puede controlar a la gente. Pues sí, eso es verdad. Ay, hija mía. ¿Hay algo más que amistad entre Jan y tú? No, ¿cómo crees? Somos amigos solamente. Somos amigos. Ay, ¿en serio? Entonces se puede decir que es como Osman. Bueno, no exactamente. Somos un poco más cercanos. Pero por supuesto, solo amigos, nada más. Pero dos amigos que están muy enamorados. Por más que lo intento, no entiendo, hermano. Porque en realidad son muy distintos. Es cierto. Ambos venimos de diferentes mundos. Pero para mí lo que vale es la amistad. Él tiene un gran corazón y también es muy buena persona. Es muy inteligente y se fija en todo. Aunque es verdad que es un poco rara, es impredecible y atractiva. Por supuesto que hay cosas que no me gustan de él. Por ejemplo, es muy terco. Cuando toma una decisión, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Así que es muy obstinado, mamá. Pero aún así nos llevamos bien. Mírame a los ojos, hija. ¿Crees que soy idiota? ¿Ah? Todos en un momento dado hemos vivido lo mismo. Es obvio que estás enamorada. La forma en que se miran los delata. ¿Cómo crees? Es tan obvio. ¿En serio, mamá? Pero no queremos que se note para que no haya malos entendidos. ¿Me entiendes? Bueno, hagamos el tema a un lado. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hay entre Leila y tú? Pues nada. Solo somos amigos. ¿Y el señor Emre? ¿Qué pasa con Emre? Vamos, cuéntame todo. ¿Realmente crees todo lo que va diciendo Aizun? ¿Por qué me lo preguntas? Habla. Yo sé lo que he visto. A mí no me engaña. Tu hermana está enamorada, es obvio. ¿Por qué dices eso, eh? La verdad es que yo lo veo muy claro. Se les nota. Además, ya sabes que a mí me puedes contar todo. Leila es muy buena chica, muy trabajadora y tiene un gran corazón. Me resulta muy atractiva. Es muy buena persona. Y como dices, tiene un gran corazón. Así que saca lo mejor de mí. Además, no sabes cuánto me alegro que por fin te hayas alejado de Ailín. Leila es muy buena influencia para ti. Tienes razón. También me alegro de haber dejado a Ailín. Voy por algo de beber y traeré más mandarinas. Seguro que podrás comer unas cuantas más, ¿o no? Gracias, hermano. Pues mira, hija, tengo que decirte que no me agrada para nada el señor Emre. Leila solo tendrá problemas. Ese tipo es muy listo con malas intenciones. No me gusta para nada. Mira. La verdad es que bien, bien, no lo conozco. Escúchame. Yo me enamoré de tu padre y me casé con él y quiero que a ustedes les pase lo mismo. Pero todo tiene que estar en armonía, ¿de acuerdo? Tiene que ser una relación equilibrada, ¿entiendes? ¿Qué quieres decir? Pues que el señor Jan y el señor Emre vienen de un mundo muy distinto al nuestro. No tenemos nada en común. Somos diferentes. Pero, mamá, ahora los tiempos han cambiado mucho. No quiero que te molestes. Si te digo esto es por tu bien. Quiero que seas feliz. De hecho, quiero que me prometas que... A ver, primero, nunca estarás con un hombre que te haga infeliz. Y, segundo, ¿por qué no vas a hacer nada para que la loca de Aizum vaya por ahí chismeando sobre ti? Porque si un día la atrapó, acabaré en la cárcel, hija. Está bien, pero lo que tienes que hacer es ignorarla. Porque le haces más caso a lo que dice ella que a nosotras. A mí me tiene sin cuidado lo que diga. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, dame un beso. Dámelo tú. Ay, hija, qué odiosa eres con lo bonita que eras al nacer. Eso fue genial. Una toma más. Date la vuelta con la mochila en la espalda. Gira muy rápido, ¿de acuerdo? Ahora date la vuelta sin cambiar la expresión de tu cara. ¿Entiendes? Cuando yo te diga tres, ¿de acuerdo? Tres. Muy bien, eso es. Te coloco la parte de atrás. Perfecto, genial. Ya puedes irte. Sí, ya. Sigue, Osman. Ven, Osman. Ven, oye, colega, luego tendrás que cambiarte y te cambiaremos de ropa, de peinado y esas cosas. Un segundo. Ya sabes qué hacer. Tienes experiencia. Ven, quédate aquí. En este punto, vamos. ¿Tú puedes sonreír? Deja de motivarlo. Él se ve bien, pero tú no te ves bien ahí. Ya, sal. Sanem, estamos siguiendo el guión gráfico, ¿verdad? Sí, no hay cambio. Si hubiera, te los diría. ¿Por qué me gritas? No hace falta. ¿Está bien? Y otra cosa, Sanem. Oye, ¿tú crees que estoy exagerando mucho con el hermano de Aihan? ¿Se nota que estoy nervioso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tú... Estás exagerando un poco, pero no más que de costumbre, lo normal para ti. Entiendo. Mira hacia el horizonte. Hola, ¿qué tal? ¿Un gusto? Perfecto, Osman. Ahora como si vinieras de recoger leña. Da un par de pasos y ahora sonríe. Que se te vean los hoyuelos en la cara. A las chicas les encanta eso. ¿Cierto, Willis? Sí, por supuesto. Muy bien. Ahora sonríe. Sí, muy bien. Estupendo. Genial. Ah, señor Yan, algo más. Cuidado con... La tarjeta de memoria está casi llena. ¿Pasó las imágenes a otro sitio? Sané, me eres profesional. ¿Por qué me lo preguntas? Haz lo que tengas que hacer. Entonces confía en mí, ¿verdad? Claro. ¿Gamsé? Esa chica no se separa de Yan para nada. Siempre está ahí. ¿Cómo se llamaba? Sané. Está súper motivada. ¿Crees que las ayudantes de todas las agencias se involucran así? Se comporta como una niña. Ah, disculpen. Escúchenme. ¿Podrían moverse un poco a la derecha? Es que están tapando toda la luz y están tomando fotos. Aquí está bien. No, dije la derecha. La otra. A ver... ¿Aquí? No, siguen estorbando, pero ya muy poco. O mejor váyanse para atrás, atrás, atrás. ¿Aquí no tapamos la luz? Aquí está bien. Si tú lo dices, quédense ahí. Sané, no lo vi, pero lo escuché. Bien hecho. Eso es una buena decisión. Es perfecto. Claro que sí. Brillante. Brillante. De acuerdo, eso ha sido todo, Osman. Muy bien. Tomaremos un descanso para que te cambies de ropa. A ver si terminamos antes de la noche para tomar segundo piso y llegar rápido a casa. Aún queda mucho que hacer. Lo estás haciendo muy, muy bien. Mira el antes y el después. ¿De verdad? Sí. Mira cómo estaba antes. Y mira ahora con tus instrucciones. No queremos que salgan sombras raras, ¿no es verdad? Ya, todo marcha perfecto. Sí. Gracias. Ahora que estamos en el descanso, espero que cumplas tu promesa de sacarme unas fotos. Sí, por supuesto, unas fotos. No lo olvidé. Ah, vi un columpio allá afuera. ¿Podemos hacerlas ahí? No lo harás. Nos estamos esforzando para terminar pronto la sesión. Mejor las hacemos aquí, las fotos. Y después las retoco y añado el columpio. No puedes hacer eso. Pero, por supuesto, vivimos en la era de la tecnología. Se pueden borrar las arrugas y también la piel flácida y todo eso. Con Photoshop se puede retocar todo. Y si hacen maravillas, tú déjamelo a mí. Perdón, no fue mi intención para nada decir que eres vieja. Gianni, ¿qué hacemos? Ah, mientras venía para acá estaba lloviendo. Y es que eso es un problema, porque creo que afuera hay muy poca luz. Las fotos no quedarían muy bien y aquí adentro tenemos ya todo el equipo de producción, así que vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Qué te parece? Bien, traje más ropa. Entonces iré a cambiarme. Eres muy precavida. Ve a cambiarte y yo me iré preparando. Dijiste que nos diéramos prisa para que no nos toque el tráfico de regreso. Y ahora haces esto en plena sesión. Cambia la tarjeta de memoria, por favor. Sí, la tarjeta. ¡Lo encontré! ¿No crees que esto quedaría muy bien? Sí, ahora que lo dices vamos a probar. Ponla encima y veamos qué tal se ve. Sinem, ¿qué estás haciendo? No me llamo Sinem, es Anem. Bueno, chica, tranquila. ¿Es tan difícil aprenderse mi nombre? Oye, no abuses. ¿Pero qué está haciendo esa mujer? ¿Qué le pasa? ¡Es la directora! Tengo otra idea. ¿Podríamos ponerle este casco? ¿Qué tal? Ay, por Dios. Sí, te cayó la chaqueta. Se le cayó la chaqueta. ¿Y si hace como que bebe? Muy deportivo. Perfecto. Ay, tiene un poco de polvo. Es que es negro, se ve todo. ¿Estas pulseras son nuevas? Una larga historia. Un día de estos te la cuento. Sí, cuando tenga tiempo me contarás. Estoy trabajando. ¡Achú! Salud, Sanem. Ay, señor Chan, ¿no le parece que hay poca luz? Ay, lo siento mucho. ¿Se ve bien? Todo quedó genial, hermosa. Gracias, querida. Muchas gracias, Jan. Y el placer es mío. Qué maravilla, ¿verdad? El señor Jan te sacó fotos. Ha sido genial. Sí. No suele hacer estas cosas. Ay, es verdad, no es su estilo, pero qué bien. Además, estás muy elegante. Jan, deben de estar cansados. ¿No les gustaría poder tomar un té? Por supuesto. Sí, no he bebido nada desde que llegué. Una taza de té es lo que necesito. Yo se los llevo. Y sirve que bajo las fotos. Por ahí. Y cuidado, no pises los cables. Cuidado. ¿Quiere borrar las fotos? Cancelar, aceptar. Borrarlas. ¡Ay! No están, se borraron. ¿Qué? ¿Cómo que no? Que no están las fotografías. ¿Qué pasó? Las fotos no están, no hay ninguna. Pero ¿cómo es posible si las acabo de ver? Ay, señor Jan, podría ser que... No, es un disparate. Claro que las tomó. Pues no están, es verdad. Pero ¿cómo? No es posible, no entiendo nada. Es increíble. No cometemos errores en nuestro trabajo. Bueno, no te preocupes. Intentaré recuperarlas. Ahora no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo siento, lo siento. Estas cosas pasan. Así es, son cosas que pasan. Esto solo es un error técnico, pero nada sucede aquí. Ay, la verdad es que estoy muy impresionada. El señor Jan lo hizo bien y ahora están perdidas. Yo también estoy impresionada. Esto es increíble. Qué experiencia. Y bien, se terminó el descanso. Señor Jan, los modelos ya están listos. Gamze. ¿Qué? Entren, JJ. Está bien. ¿Pero cómo es posible? ¿Petún y Toga se casaron? Si no mal recuerdo, se odiaban en la escuela. Ya sabes lo que dicen. Del amor al odio solo hay un paso. Ay, sí. Eso es verdad. ¿Y tú no tienes novio? No. ¿En serio? Pero si eres muy guapa. Ay, pues ya ves. Ah, ¿cómo lo hizo, señor Jan? Un día de estos te enseño, JJ. Tienes facilidad, pero con una condición. Dime de dónde eres. No le manejo esa información. No se lo puedo decir, señor Jan. ¿Quieres aprender a hacerlo? Claro. Bien, JJ. Escuchen ustedes. Los amigos del colegio. Es bonito recordar los viejos tiempos. No quiero interrumpir, pero hay trabajo que hacer. Y el tiempo corre. No queremos estar aquí hasta mañana, ¿cierto? Todos tenemos familias y vidas privadas. Ya vamos, señor Jan. Por favor. Por favor. ¿Y quién recoge esto, eh? Todo está tirado. Qué desastre. Esto es un desorden. ¿Pero qué es esto? Alguien recoja esto, por favor. ¿El jefe está enamorado de ti o es cosa mía? Ay, claro que no, Sinan. Ya estamos aquí, señor Jan. Había una almohada naranja en la silla y una alfombra roja frente a la tienda. La almohada de colores debe estar de tu lado y la otra almohada también ahí. La leña estaba un poco más pegada. Oye, ¿cómo lo supo? ¿Cómo recordó eso? Tiene una memoria fotográfica. Es como un flash. Ya sabemos eso. Y el cartel del agateador tiene que ir a la derecha de la tienda. Todo quedó exactamente igual que antes. Me sigue impresionando tu memoria fotográfica. En serio, todas las cosas quedaron justo en el mismo sitio. ¿Qué es un agateador? No sé bien lo que es. Ah, es un pájaro de unos 12 o 13 centímetros de alto. Claro, tú lo conoces, de acuerdo. Sí, es un ave que canta y normalmente vive en los bosques. Tiene el pico largo y curvado, algo así, y tiene la cola muy corta. Entiendo. Bueno, ya está todo listo. Podemos seguir trabajando. Vamos. Oye, Sinan, relájate un poco. No estés tan tenso. Suelta los músculos. Estírate un poco. Eso es. Muy bien. ¿Por qué lo presiona tanto? ¿Lo estoy presionando? ¿Crees que lo presiono? Es demasiada presión. Creo que está tenso por su culpa. ¿Por mi culpa? Yo que le hice. Creo que es su personalidad. Es su estilo habitual, ¿entiendes? Hay algunos modelos que no sonríen nunca, son muy estirados. Y él es el tipo de modelo que no sonríe nunca, ¿entiendes? ¿Cómo lo apodaban en el colegio? El erizo. El erizo, qué bien. ¿Y por qué? ¿Por qué te pica y te hace sentir incómodo? Está tenso por naturaleza. Sinan, escucha, parece que te encontraste un oso en el bosque y estás desconcertado. Tienes cara de susto. No sé cómo explicártelo. Tienes que intentar cambiar la expresión, ser más natural. Es lo que necesitamos. Un hombre natural, un hombre campestre. O sea, todo un sobreviviente. ¿Me entiendes? Creo que estás el oso de Sinan. ¿Yo? Oye, chico, tú en lo que estás. Sinan, ahora pareces un estudiante al que acaban de atrapar copiando en medio de un examen. No sé si me explico bien o no, pero... pareces un venado lampareado frente a los faros de un auto. ¿Por qué voy a estar celoso de él? A ver, dime, ¿por qué tengo que estar celoso? Guapo sí es. ¿Es que te parece guapo? Ay, no, no, eso lo dijiste tú. Yo no sé nada. Sinan, ¿sabes qué pasa? Te diré cuál es el problema. A ver, ¿cómo te lo explico? Hay películas de terror de bajo presupuesto. Son malas, de baja calidad, de serie B o C. Pues tú pareces un actor de ese tipo de películas. Cambia tu postura, por favor. ¿En serio te parece guapo? Pues sí. ¿Y quién más te parece guapo? Usted. Bueno, es que Sinan no me parece guapo. Me puso muy nerviosa con la pregunta. Y todo esto me avergüenza mucho, de verdad. Oye, Sinan, por favor no te ofendas. Es culpa mía. Es que quiero que quede un muy buen trabajo y soy muy necio hasta que consigo lo que quiero. Perdóname, no es nada personal. Eres bueno, lo haces muy bien. Tranquilo, vamos muy bien. No pasa nada, lo haces muy bien. Estás haciendo un gran trabajo. Las fotos quedarán bien. Sigue posando. Muy bien. Haremos solo un par de tomas más. Relájate. Y otra cosa, tú también me pareces muy guapa. No te avergüences, es en serio. De verdad. No. Bien, solo un par de fotos más y ya acabamos con esto. Oye, tú también estás encantada. Nena, yo no me cuelgo de los hombres tan fácilmente. Es solo que Yan nada más tiene ojos para Sanem, lo sabes, ¿verdad? Sí, ya lo vi. ¿Entonces? Es una pena, pero esa pobre parece estar loca por Yan. Verás qué decepción se va a llevar. No entiendo. Cuando esté con Yan, esa pobre se llevará una decepción, ¿sí? Vaya, estás decidida. Te has fijado ese objetivo. ¿No es así? No será difícil. Ya me conoces. Sabes que cuando quiero algo lo consigo. Bravo. Se acabó. Se terminó la tortura. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, equipo. Lo hicieron muy bien. No les dije que se pusieran a trabajar. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Qué haces aquí, Aileen? Tengo que decirte que esto es un mal momento. Deren, yo también te extrañé. ¿Cómo te atreves a venir? A ti también, Yan. Aileen, ¿qué haces aquí? Vaya. Parece que nadie está informado. ¿No se los dijo el señor Fabry? ¿Qué? Bien. Entonces yo se los diré. Soy la nueva representante del señor Fabry. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué quiere decir? Bueno, el señor Fabry rechaza vender sus acciones como acaban de averiguar. Aileen, ve al grano. El señor Fabry seguirá siendo socio de esta empresa. Pero como no sabe mucho de este negocio, yo seré su representante. Ah, aquí tengo los papeles. ¿Puede ser algo así? ¿Eso es posible? Pues no lo sé, Sanem, no lo sé. Les traje una copia. Te la puedes quedar para leerla. Esas son puras mentiras, Aileen. Vete. No iré a ninguna parte, Enrey. Estoy aquí en nombre de Enzo Fabry. Puede que te guste o no. Como ves, todo es totalmente legal. Sanem. Calma, no puedes hacer nada. Voy a mi oficina. Los extrañé mucho. Sobre todo a ti, JJ. JJ, JJ. Dijo que me extrañó más que a nadie. Calma. Yo no estoy convencida de que el señor Enrey no estaba al tanto de todo esto. ¿Podemos hablar? Ahora no puedo, Sanem. Como ves, tengo muchos problemas. Hablamos después. Usted no puede engañarme. Sé lo que está haciendo. Dime, ¿qué estoy haciendo? ¿Ahora qué se te ocurrió? Es parte de esta trama. Usted, la señorita Aileen y el señor Fabry están actuando a espaldas del señor Yan. Se supera cada vez que pienso que Yan no puede hacer lo peor. ¿Es que no te das cuenta? Todo esto es por culpa de tu acuerdo con el señor Fabry. Sí, sé que yo tengo algo de culpa. Pero, ¿y usted? Es su hermano. Él quiere creerle y está confiando. ¿Cómo puede hacerle eso? De acuerdo. Supongamos que esa... conspiración de la que hablas, Israel. Hagamos un trato, ¿qué te parece? Mira, yo me encargaré de que Aileen se vaya de aquí. Y tú también dejarás la empresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Si Yan es tan importante para ti, saldrás de su vida y de esta empresa. ¿Oíste? Yo enviaré a Aileen a su casa y recupero las acciones. ¿Qué dices? ¿Aceptas el trato o no? ¿Qué dices? ¿Jan? Yan te estaba buscando. Necesito preguntarte algo importante. ¿Es urgente? Muy urgente. Claro, si no, no nos hubieras interrumpido. De acuerdo. Vamos. Yan, necesito que revises esto porque la imprenta espera tu aprobación. Muy bien, déjame ver. Un momento, quiero leerlo bien. Bueno, Sanem, ¿qué dices? ¿Vas a aceptar mi oferta? Así que chantajearme es su solución. No es chantaje. Te estoy ofreciendo un trato. Si dejas esta empresa sin hacer ruido, yo me desharé de Aileen y le dejaré las acciones a Yan. ¿Qué opinas? No iré a ninguna parte. Me quedaré en la agencia con el señor Yan. No quieres irte. Qué bonito. Trato de hacerte entender la verdad. ¿Qué quiere decir con la verdad? Lo falso que es tu amor por mi hermano. ¿Cómo dice? Ah, dices que lo apoyas. Pero cuando te pido que lo ayudes, que te sacrifiques para que puedas ser feliz, ¿y te niegas? Si me niego es justamente porque yo lo amo. Sanem, no esperes que crea todo eso. ¿Es consciente de lo que está diciéndome? Está muy claro. La única responsable de todo. Lo que ha pasado aquí eres tú, Sanem. Bien, estupendo. Todo está en orden. De acuerdo. Iba a ceder mi perfume. Pero no lo hiciste. Estás tan encerrada en ti misma que no ves lo que los demás hacen por ti. Sanem, yo estoy del lado de mi hermano. Me desharé Dailin y recuperaré las acciones de la empresa. Lo creas o no lo creas. Hermano, ¿pudiste hablar con Enzo Fabri? Aún no se fue a Italia. No logré que me dieran información. Ese imbécil. No te preocupes. Te apoyaré. Lo resolveré. ¿Cómo? El tipo se escapó. Bueno, si hace falta, iré a Italia y tú ocúpate de la campaña. Yo lo resolveré. ¿De qué estaban hablando? Señor Enre... Disculpa, pero ¿tú quién te crees que eres? Señorita Ely... Escucha, aquí tú harás lo que yo te diga y punto. Entendido. Señorita Ely... El señor Jan y el señor Emre son mis jefes. Yo solo hago lo que ellos me piden. Tiene que comprenderlo. Ely, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Pues intento enseñarle a tus empleados cómo deben comunicarse con sus superiores, pero no tengo mucha suerte. Mis empleados saben perfectamente qué tienen que hacer. Vete de aquí. No puedes echarme. No, no puedes echarme. No, pero ya encontraré una solución. Ailín, aquí no eres bienvenida. No lo hagas más difícil y vete. Ya no soy la misma chica que tú conociste. Es decir, ya se acabaron los juegos, las mentiras. Ahora soy la representante legal del señor Fabry. Así que, el éxito de esta empresa es éxito de Enzo Fabry, pero también es mi éxito. Qué linda. ¿Ya acabaste? Pues claro. Pues ahora puedes largarte. Si necesitamos tu firma, te llamaremos, ¿sí? Ahora vete. No hace falta que me toques, Emre. Puedo salir sola. Les advierto, se van a arrepentir. ¿Estás bien? Sí, gracias, señor Emre. ¿Quieres que vayamos a tomar algo? Sí, gracias. Todo esto es gracias a ti. Bueno, yo... escúchame. Gracias a ti he aprendido a escuchar y a perdonar. Si no hubiera tenido el valor de darle una segunda oportunidad a Emre, esto nunca habría pasado. Chan. Sanem. Muchas gracias, de verdad. Hola. Hola, Kamsé. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vamos a mi oficina? De acuerdo. Pasen. Qué difícil es aguantar todo esto. ¿Quién sabe qué estarías haciendo ahí? Estoy aquí. Me referí a esta foto, Jan. ¿Dónde te la tomaron? Te ves muy guapo. A mí también me gusta. ¿Dónde es esto? ¿En la selva? No, en la parada de autobús del centro. Ah, ¿cómo? Nada, perdone. Voy a tomarla. Está llena de polvo y no quiero que se le estropeen las manos. Perú, en las selvas tropicales. Ah, por ese viaje me abandonaste. Exacto. Se te ve muy feliz en esa foto. La verdad es que lo estaba. Me pasé dos meses con una tribu. ¿En serio? No es verdad. La tribu Ashua luchaba por conservar las minas de oro. Yo repartí cámaras entre los miembros de la tribu. Era la primera vez que veían una cámara, así que les enseñé a tomar fotos. Quería que le tomaran fotos al bosque y el jefe me la tomó a mí. Fue una experiencia nueva. Fue un viaje increíble. Es una historia fantástica. Si quieres, podríamos volver. Ay, está lleno de polvo. No le insistas mucho. Lo necesitamos por aquí. Buenos días. Soy Emre Divi. Mucho gusto, Emre. Yo soy Gansé. Un placer. ¿Un placer? Es mi hermano, Emre. Es el jefe financiero de la empresa. Salió de vacaciones y ya por fin regresó. Las finanzas son agotadoras. A él le tocó la parte divertida del trabajo. Hemos avanzado con la campaña. Está casi lista. ¿Verdad, Sanem? Sí, así es. Estupendo. Verán, queremos organizar una fiesta de celebración para el lanzamiento. Confío en que todo saldrá bien. No se preocupe por eso. Por cierto, el director de Gold Star Media también vendrá a la presentación. ¿Qué te parece? ¿Desde Nueva York? Ajá. ¿Max McKinnon? Exactamente. ¿En serio? Es mi ídolo. Admiro mucho su trabajo. Además, de ser un hombre de negocios, es un gran fotógrafo. ¿Lo sabías? Por supuesto que sí. Es muy amigo de mi padre. Si quieres, puedo presentártelo. Seguro serán muy buenos amigos. Te tomaré la palabra. Claro que sí. Pero tendrás que quedarte cerca de mí para que no se nos escape. ¿Cómo se va a escapar si es un abuelo? ¿Quieren que revisemos la campaña? ¿Qué les parece? Muy bien. De acuerdo. Yo regreso a mis números. Ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos pronto. Con permiso. Bueno. Empecemos por aquí. Perdón, ¿me permite? Gracias. Jan, sin retocar esas fotos, son muy buenas. No puedo imaginar lo bien que van a quedar. Es un artista. Creo que estás exagerando un poco. No seas tan modesto. Eres muy bueno, Jan. Ay, perdón. Necesito tomar algo. Me pasa la engrapadora. Disculpa. Sigan, por favor, sigan. Por cierto, Seida tiene noticias para ti. Sí, tiene noticias. Ha sido un día muy ocupado. Cuéntame, entonces. Pues, tengo un buen amigo que es editor de una revista de deportes. Ellos publicaron un anuncio de nuestros productos y también nos han hecho entrevistas. Y ahora quieren entrevistarte a ti. Un reportaje sobre un caballero aventurero. Claro, no hay problema. Qué bien. Dijeron que les gustaría entrevistarte en el gimnasio para que te sientas más cómodo. Pueden ir a tu gimnasio habitual, ¿a cuál vas? Sí, ¿por qué no? Voy a uno que está cerca de aquí, así que, si quieren, podemos... Pero... Hacer la entrevista ahí sin problema. Sanem, ¿ya terminaste? Creo que te quedaste sin grapas. Es verdad. Bueno, y... Dime, Jan. ¿Qué? Es que resulta que estoy buscando un nuevo gimnasio. ¿Te importa si voy al tuyo? Por supuesto que no. Puedes venir. Hacer ejercicio sola es muy aburrido. Así podemos entrenar juntos. ¿Podrías ayudarme? Claro que sí. Yo te ayudo. Bueno, tenemos que irnos. Aún nos queda mucho trabajo que hacer. ¿De acuerdo? Estaremos en contacto. Nos vemos, Jan. Adiós. ¿Te llamaré bien? Adiós, cariño. Adiós. No sabía que eran tan amigos ni que querían ir al mismo gimnasio y eso. Quiero decir, si empieza a ir mucha gente acabará tan lleno que no podrás entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!